Y el desempleo juvenil cuesta a la Unión Europea cerca de 2.600 millones de dólares a la semana. Esta cifra equivale al 1% del Producto Interno Bruto de los 27 países que conforman el bloque. La Comisión Europea advierte que esta situación es dramática en algunos países y que podría implicar la pérdida de toda una generación si no se toman acciones decisivas a nivel europeo y también a nivel nacional. Cerca de 5 millones de jóvenes menores de 26 años están en estos momentos sin trabajo en toda la región.